Estamos muy contentos, ha sido todo un éxito yo creo esta promoción donde hemos podido participar tanto en Jona, en Suiza, como en Alemania y en Austria esta promoción para el Mundial de Fausual del año que viene. ¿Hay expectativas entre la gente? Muchísimas, te diría, hemos tenido mucha repercusión, sobre todo en Dresden donde hemos podido hablar un poquito entre los partidos convocando a todo el público que se venga a Argentina, a Córdoba para participar en este Mundial. También hemos logrado que después del Mundial de Argentina en el 2015 la semana siguiente se va a hacer un Mundial de Veteranos en Yankee o en Chile así que eso también va a traer mucho más convocatoria de gente privada y de equipos que van a participar también en la hermana República Chilena. ¿Cuántos equipos esperan para el Mundial? Hasta el día de hoy tenemos tres equipos anotados y con la expectativa, porque está creciendo el número creo que vamos a llegar a 18, así que se va a batir un récord de participantes en un Mundial de Fausual de primera categoría. ¿Cuál es la idea que han transmitido a la gente para que venga el Mundial de Argentina y del Valle de Calamuchita? Yo creo que todas. La gente ya está enterada, sabe dónde tiene que venir, sabe de Villagenal Belgrano, sabe del Valle de Calamuchita que nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié en Villagenal Belgrano que va a ser la sede central en nuestro pueblo, así que el turista que va a venir sabe de la hotelería, de la gastronomía, de todas las bellezas naturales que tenemos, así que con el que hemos hablado sabe más que todo del asado, así que creo que va a ser un éxito total, creo que va a haber la convocatoria en Villagenal Belgrano y la zona de la mayor cantidad de extranjeros que se haya notado en los últimos años. ¿Hay reservas hoteleras? Sí, vamos a tirar un nombre, el hotel Bernal ya está completo, eso lo han reservado los suizos y después seguramente en estos días va a llegar un poco de información a los hoteleros con el diario que hemos llevado donde había mucha información de la hotelería, así que seguramente muchos hoteles van a estar completos. Otro capítulo importante además de la promoción en Europa fue este Mundial de Damas y la participación de Josefina Oliva, ¿cómo fue? ¿Qué balance ascende? Yo creo que fue excelente, Josefina tuvo una participación muy, pero muy buena, creo que es una gran referente del Fauswalt, va a ser a nivel mundial, sea el lugar que le han puesto en este Mundial y en días anteriores donde han estado participando de un torneo, supo defender su puesto exitosamente, así que creo que Josefina tiene un porvenir exitoso y ojalá le sirva para que sea puntal en el Fauswalt o en algún otro deporte donde ella seguramente se desarrolle exitosamente, así que estamos muy contentos. Seguramente la selección argentina tiene muchos años más por delante. Pero no te quepa la menor duda, Josefina creo que es un referente ya del Mundial que pasó y de los Mundiales que van a pasar, creo que seguramente va a ser convocada para, de acá a dos años se va a disputar nuevamente el Mundial que va a ser en Brasil, así que seguramente algún otro sudamericano o alguna otra participación de la selección argentina en algún país va a estar seleccionada.